Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por César Mogro, él es socio gerente de Corralón Lucas, un destacado corralón que está ubicado en el corazón del barrio Chigra, de nuestra capital jugueña. Le damos la bienvenida, muchas gracias César por estar presente nuevamente. Buen día Rolís, ¿qué tal? Buen día a la teleudiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que vienen trabajando, que vienen escuchando y que quieren tener un retorno de esa información que le brinda el cliente. Normalmente cuando va y se da una vuelta por Chigra, donde están ubicados ustedes. Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios, gracias al cliente, el cliente apuesta a nosotros. Y la verdad que tratamos de darle la mejor atención, el mejor servicio, el mejor precio y dentro también, lógicamente, a la mejor calidad de nuestro producto. Bueno, normalmente cuando uno recorre y va teniendo un poquito de información, sabemos que ustedes trabajan especialmente todo lo que es cemento, hierro, ladrillos, que ahora tienen un nuevo servicio donde se lo llevan al cliente en un puerta a puerta. Pero hay otras cosas también que traen, que son novedades para mucha gente que en estos momentos te está viendo. Sí, bueno, como charlábamos hace un momento, como dijiste, estamos en el mes de la Pachamama, sí, también estamos trayendo un nuevo servicio. Ahora hemos implementado a pedido del cliente, a pedido del gauchaje que tenemos acá en Chigra para el cuidado de los caballitos, para el cuidado del animal, del ser querido, de la gente del campo. El cuidado, tenemos las herramientas para hacer el herraje de los caballos. Tenemos pinza, tenemos raspa, tenemos herraduras, clavo de distintas medidas, distintos tipos de herraduras de aluminio, herraduras de marca Mustang. Bueno, ¿eso por qué se va dando? ¿Hay una muy buena relación entre ustedes, la gente que va, pregunta, que por ahí era necesario tener estos productos? Porque esto ayuda también a la calidad de vida del animal, principalmente. Claro, a ver, nosotros vamos armando nuestro emprendimiento, nuestro negocio, de acuerdo a la necesidad del cliente. Y de verdad que nosotros queremos que nuestro cliente se sienta cómodo y que tenga la posibilidad en nuestro negocio de decir, ¿por qué no sé tal cosa? ¿Por qué acá es necesario? Entonces, bueno, ¿por qué no nosotros? Si tenemos la posibilidad, tenemos el contacto, el buen precio, la buena calidad, lo traemos. Cosa que el cliente se sienta, es decir, continúe para decir, ah, vamos a correr un lugar que podemos conseguir en buena calidad y buen precio. Bueno, o sea, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que no solo se le da los productos clásicos que normalmente busca la gente en un corralón, sino también, ahora también vemos muchos accesorios que están disponibles y esto también viene porque uno va escuchando el cliente o porque por ahí dice, no, es necesario tener mayor cantidad de volumen de pintura porque esto también favorece al cliente cuando viene y se puede llevar todo de un negocio, en este caso de Corralón Lucas. Sí, a ver, el tema de la construcción no solamente es hacer la casa, porque vos comenzás con los cimientos, necesitas cemento, hierro, cal, alambre, clavos. Después de construir la casa, el sueño que tenemos todos nosotros es el mantenimiento. El mantenimiento desde el principio que es una canilla, de la gomita a la canilla, la cinta teflón, el asesoramiento que nosotros le brindamos a los clientes, a la persona esa de que tiene dudas y hoy por hoy todo es posible y fácil, no es difícil. Entonces se puede acercar al negocio y también el asesoramiento, como te decía la vez pasada, que también no se corta. Sigue. Bueno, la entrevista anterior habíamos hablado de que había una visión dentro del pensamiento empresario que tenés de poder decir, bueno, queremos llevar una sucursal del Corralón Lucas al norte, a la quebrada, porque hay una gran demanda de productos en este caso de la construcción. ¿Eso cómo va a la evolución de ese emprendimiento? Bueno, vuelvo a repetir, gracias a Dios, eso va 100% a full, vamos trabajando. Tengo un personal allá que hace la parte de la obra, va excelente. Bueno, ya dentro, yo creo que para el año ya vamos a estar abriendo la otra sucursal en la zona norte, en la quebrada. Que va a tener la misma atención, la calidad de siempre, el acompañamiento. Exactamente, la misma atención, si vos, el acompañamiento, la contención, el asesoramiento y, como siempre, la calidad de los buenos productos que tenemos nosotros. Bueno, uno por ahí cuando se da una vuelta por chijra, uno va a comprar algo, charla con la gente, me llamó la atención que varios vecinos nos dijeran que hay una política de responsabilidad social empresaria que están llevando a cabo ustedes y eso tiene que ver con una devolución que le están haciendo al barrio, al vecino, a la gente, a los niños que practican deportes o recreación en los espacios verdes existentes. Perfecto, la verdad que es real, es decir, lo ideal, es lo lindo de que, a ver, no es solamente correrlo en lucas y todas las ganancias buenas en correrlo en lucas, sino que nosotros también es bueno compartir y ver la necesidad del barrio y tratar de colaborar con el barrio, que ya lo estamos haciendo. Lo hemos hecho con el CPB de Chijera en una oportunidad, en varias oportunidades. No solamente hemos hecho parte del cercado, de la canchita, también hemos colaborado con ropa, iluminarias, en lo que se pueda. También me gustaría que después de tener un contacto para ver, darle iluminación a la plaza de Chijera, comenzar por Chijera y darle un cambio de imagen a las plazas, un distinto tipo de iluminación, pintarlas, cosa que sea un atractivo distinto y que te impide hacer gimnasia, hacer deporte y los chicos estén contenidos ahí en un lugar lindo, que esté iluminado. Bueno, felicitaciones porque es algo que está bueno que se socialice, que se conozca, que hay una parte de un emprendimiento que se destina a tener una mayor seguridad, porque la iluminación también da seguridad, en este caso por la noche, cuando hablamos principalmente, pero también la recreación de los chicos, las actividades deportivas. Bueno, felicitarte César y si tenés algo más para destacar, contacto con redes sociales, cómo la interacción, porque no solo es el contacto cara a cara con los clientes, sino también que hay herramientas digitales puestas a disposición. Sí, es real, es verdad, como decís vos, el contacto con las redes sociales, con Face, con Instagram, siempre que tengan en cuenta que largamos ofertas, vuelvo a repetir, les dije el número de celulares, 3-884-079-445, cualquier consulta, mandan un WhatsApp y bueno, hay veces demoramos un poquito en responder, porque más gente estamos atendiendo, pero en su momento respondemos, pero cualquier cosa los esperamos. Para que la gente que no conoce dónde están físicamente, podemos repetir la dirección. La dirección es El Manzano, número 676 del barrio Tijera. Perfecto, César, si te ha quedado algo más. Simplemente darle las gracias, dar gracias a Dios y darle las gracias a nuestros clientes que apuestan a nosotros. Nos vamos a la pausa.